Estamos descendiendo a la Playa del Silencio. Fijaos las vistas a los acantilados que hay allí. Playa del Silencio está ahí. Una pasada, ¿no? Ahí hay un mirador. A ver si le hacemos un pequeño zoom. A esto va... Ahí. ¿Veis? La peña ahí asomando. Tiene que haber una vista súper chula. Pero ahí viene Sandra.